¿Qué es la exposición sobre la arquitectura religiosa de Luis Moya Blanco? Bueno, vamos a hacer esta visita guiada a esta exposición sobre la arquitectura religiosa de Luis Moya Blanco, que está basada en una serie de sucesivos legados que se han hecho a la biblioteca de esta Escuela de Arquitectura, y son unos legados verdaderamente importantes en lo cuantitativo, y, como se ve algo o bastante en esta exposición, en lo cualitativo, la verdadera importancia que tienen estos planos de arquitectura. Fundamentalmente tiene que ver con un trabajo de investigación que estamos llevando a cabo en esta Escuela sobre la arquitectura religiosa de Luis Moya. La arquitectura religiosa de Luis Moya es la que, según él mismo reconocía, ha sido el leitmotiv, o el hilo conductor, no solo de su propia obra, como claramente se ve en esta exposición, sino como él sostenía de la propia historia de la arquitectura, hasta tiempos muy recientes. Entonces, en lo que se ve en esta exposición, vamos a observar temas de lenguaje arquitectónico, en el caso de Luis Moya, muy significativo, por cuanto es una opción por lenguaje clásico, muy particular en el momento que le tocó vivir, y fundamentalmente lo que vamos a hacer, y vamos a ir comentando entre los tres comisarios de esta exposición, es también la cuestión importantísima en su pensamiento, en su obra, que es la cuestión constructiva, particularmente reflejada en sus grandes bóvedas de ladrillo, sus grandes bóvedas tabicadas. Entonces, Antón, si quieres, pues ahora presenta un poco la figura de Luis Moya, desde el punto de vista biográfico, como quieras. Sí, bueno, Luis Moya acaba la carrera en 1927, que es un año, él es alumno de la enseñanza ecléctica que había en esta escuela, la enseñanza académica, pero ecléctica en realidad, pero ya es de una época bastante avanzada, es decir, que él ya coincide, digamos, con el nacimiento de la arquitectura moderna, sobre todo fuera de España, pero también aquí, y ya en este sentido es una figura mezclada, es decir, aunque él se ata mucho a la enseñanza que tenía, y algunas cosas que se conservan de su carrera, como el punto de fin de carrera, se demuestra bien, pero ya acaba la carrera en esta época, digamos, de transición. Cuando acaba, tiene una carrera bastante incipiente, de algunos concursos que hace, el más importante que hace es el concurso para el monumento a Cristóbal Colón en la República Dominicana, que es un concurso que hace con su compañero de carrera, Joaquín Vaquero Palacios, ganan el tercer premio y se publica en las revistas de todo el mundo y concretamente en España, pero aparte de este triunfo y de este proyecto muy interesante, tiene una carrera muy incipiente todavía, es ayudante de Pedro Muguruza en algunas ocasiones, fue arquitecto de la contrata en la construcción del edificio Capitol, que era también de otro compañero de carrera, porque otro compañero de carrera suyo fue Luis Martínez Feducci, y llega hasta la guerra civil con una carrera profesional todavía muy limitada, pero no con la carrera docente, porque se presenta a catedrático y gana la cátedra justo antes de la guerra, la cátedra que entonces se llamaba de composición, que luego se convierte después de la guerra en la cátedra del primer curso de proyectos. En guerra, él vive la guerra en Madrid, y en guerra hace, podríamos acercarnos aquí para que enfoquéis esto, aprovechando, digamos, las vacaciones, las largas vacaciones de 1936, hace este proyecto, que luego, después de la guerra, que se publica una revista falangista, que era la revista Vértice, se le da el título del sueño arquitectónico para una exaltación nacional, pero esto en realidad es un invento ya de después de la guerra, en realidad lo que hace es una especie de centro cívico en Arguelles, que no estamos viendo aquí la planimetría general, que es bastante compleja, y estamos viendo la Basílica Piramidal, donde él empieza con estos edificios ya religiosos, pero también con esta ligadura a la arquitectura de la ilustración, que va a ser una ligadura que luego no va a mantener, digamos que este inicio de su carrera proyectual, ligado a los grandes arquitectos revolucionarios franceses, que es un descubrimiento que él hace a través del primer libro de Kaufman, luego ya en realidad no permanecerá, esto queda como aislado, esto es un ejercicio aislado que le hace como divertimento puramente, que luego ha sido muy famoso por lo brillante que es, y porque se ha publicado luego muchísimas veces. Y cuando, sigo por aquí, ¿no? Cuando acaba la guerra, Franco nombra a Pedro Muguruza, un arquitecto que era catedrático de esta escuela, le nombra director general de arquitectura, ya en guerra, y Muguruza es el personaje que se inventa el asunto de que la arquitectura del nuevo régimen tenía que ser española y histórica, y estas cosas que tuvieron un reflejo relativamente importante. Yo tengo la tesis de que Muguruza se inventa esto porque existía Luis Moya, que como había sido ayudante suyo, él sabía que Luis Moya era capaz de hacer la arquitectura que él pensaba, pero claro, la verdad es que era un personaje aislado, ¿no? Luego todo se queda en poca cosa. Pero Moya, pues ve esta plataforma que le da el nuevo ambiente del régimen de España de posguerra, la lleva a querer despertar de nuevo la arquitectura clásica. El primer ejercicio que él tiene la fortuna de hacer es este que tenemos aquí, la capilla, vamos, el escolasticado, aquí está puesta la capilla, pero es el escolasticado de Nuestra Señora del Pilar, que era de los padres marianistas. Él había estudiado con los marianistas el colegio del Pilar, que fueron clientes suyos durante toda su vida, y tiene esta primera oportunidad en la que hace un edificio en torno a un claustro, apoyado en la existencia de un palacete previo, y allí ensaya esta capilla, donde por primera vez hace una bóveda de arcos cruzados, una bóveda mucho más moderada de lo que va a hacer luego, que es redonda y no elíptica, como era más adelante, pero aquí está el margen, el inicio, ¿no?, el germen de esa cúpula, que luego tan importante va a ser para él, aunque también, como digo, en este edificio, el hecho de poder hacer un edificio en torno a un claustro, es decir, un edificio de carácter tradicional, fue también muy importante. Aquí no vemos del todo bien el edificio, porque estos paneles representan la capilla, pero sí vemos ese inicio de las cúpulas, que luego van a tener para él tanta importancia, como vemos ya, si nos damos la vuelta, ¿no?, podemos... Bueno, este es el siguiente paso, que es la iglesia parroquial de San Agustín, en Madrid, que se comienza en 1946, tiene una construcción larga, entra ya bastante en los años 50, esta es una iglesia, como muy bien ha explicado en su tesis, el profesor Capitel, interesantísima, pero yo querría indicar, en primer lugar, en esta extraña serie de circunstancias y de coherencias sorprendentes de la propia biografía de Moya, que un día, él nos contaba, se presentó en su casa, un señor a hacerle un encargo, y dice, buenas tardes, yo soy el párroco de la iglesia de San Agustín, y quiero hacerle el encargo de esta obra. San Agustín va a tener una presencia, siempre tuvo una presencia enorme en el pensamiento de Luis Moya, esta figura, un poco como el propio Moya, punto de inflexión entre un mundo que termina y un mundo que empieza, y entonces eso, para entender su biografía, también es muy interesante. Esta bóveda, esta iglesia, utiliza un sistema que en ese momento había empezado a ser necesario en España por la falta de hierro y de cemento, que era un retorno a procedimientos vernáculos que se conocían y que estaban apoyados en una mano de obra de albañilería todavía muy importante, que era el sistema de bóvedas de ladrillo, bóvedas tabicadas, que ya se habían puesto, ya había experimentado Moya en proyectos anteriores, pero aquí lo lleva conformando un tipo muy característico de iglesia, fundamentalmente de cúpula elíptica, sobre un sistema muy interesante desde el punto de vista constructivo y formal de arcos cruzados de ladrillo y luego completada complementería de bóveda tabicada, para los que no, en fin, seáis arquitectos, pues son bóvedas de ladrillo, las bóvedas tabicadas son bóvedas de ladrillo con el ladrillo puesto de plano, bóvedas ligeras, muy flexibles de trabajar con ellas y muy cómodas, y que producen pocos empujes, por ser tan ligeras. Y entonces aquí, como ya digo, que explicó muy bien el profesor Capitel en su tesis, hace una cosa muy importante y que va a caracterizar gran parte de las obras que vamos a ver aquí, que era pasar de la planta central que había ensayado en ese pequeño germen que acaba de explicar Antón en el escobasticado de Carabanchet, que es una planta centrada, una planta redonda, es decir, lo que él entendía el centro uno y absoluto, la idea del panteón pagano, volvemos a la idea de San Agustín, con algo que también va a presidir siempre su obra hasta sus últimos días, que es un compromiso, podríamos decir que militante, como, en fin, católico, comprometido que era con la liturgia de la iglesia. Y entonces él estaba interesado en desarrollar el sistema direccional de la iglesia que, como tú has explicado, no casaba bien con ese esquema central del escobasticado. Y entonces recurre a esta forma que naturalmente tiene sus antecedentes en el barroco, etc., incluso en la Roma clásica, pero esta planta elíptica que viene a aunar ambos conceptos. Por un lado, el centro uno y absoluto, el espacio sagrado, el tolo, por algún modo, es una deformación afín de la circunferencia, y elipsi, por otro lado, pues esta idea de dirección, de direccionalidad litúrgica. Y lo resuelve con este sistema en fin, apasionante, de sistemas, como he explicado, de bóvedas tabicadas, sobre diez pares de arcos cruzados de ladrillo que verdaderamente sorprendieron desde el punto de vista constructivo y desde el punto de vista también formal en el momento. También es así que Moya, en uno de los encuentros que tuve con él, me explicaba que a partir de esta obra, tú también lo sabrás, que a partir de esta obra todos los encargos venían con la condición de que fueran de arcos cruzados. No tanto por, en fin, porque interesara desde el punto de vista estructural, por supuesto, sino por la cuestión plástica y formal impresionante. Capitán la ha explicado, ha tratado muy bien, si quieres comentarlo tú, el tema de la espadaña, de la portada que se hace posteriormente, pues la construcción es larga, se hace bastante posterior y que la verdad, aunque aquí no tengamos mucho tiempo de explicar esto, pero es apasionante. Si quieres decir algo de... Como esto era una parroquia urbana, entonces se plantea un tema que también puede decirse que es barroco, que es la aparición de la iglesia ante la ciudad con una fachada muy presencial que en realidad no explica tanto el interior como que presenta el interior con una especie de estandarte, con una fachada superpuesta en la que, sin embargo, hay una cierta explicación del interior en esta ornacina que refleja lo que va a ser algo, la bóveda en el interior y que como veremos en otras ocasiones en que al no ser urbano no hacía tanto falta una fachada, esta fachada desaparece y aparece el bulto elíptico como la imagen. Aquí hay esta superposición de imágenes que tan claramente se pueden ver allí en la propia iglesia, en que aparece esta idea de iglesia ante Joaquín Costa y luego la parte lateral en que ya se ve el bulto elíptico con una presencia en la ciudad de otro tipo. Como decía Javier, esta iglesia, claro, Moya cuando empieza hace el escolasticado, hace la reforma del teatro real, se presenta la curva de los caídos que la gana, aunque a Franco no le gusta y no se hace, entonces aparece ante sus compañeros como un personaje que no les interesaba tanto porque es un personaje relativamente convencional, pero con esto da el golpe, con esta iglesia de pronto Luis Moya aparece como un arquitecto que sigue siendo historicista pero que tiene una originalidad extraordinaria, esto se publica en informes de la construcción, se publica en arquitectura, se publica en todas partes y Luis Moya que era un personaje muy culto, que era muy respetado por su cultura y su condición de profesor y su dirección, etc., al hacer esta iglesia también aparece como un nuevo descubrimiento para sus compañeros aunque también coincidiera con un momento en que la arquitectura moderna ya se estaba recuperando porque éste llega a acabarse en los años 50 ya y aparece como algo de tipo anacrónico pero también muy brillante, esta iglesia le da digamos mucho prestigio y le quita esa posición un poquito inconvencional que él había tenido al principio. Aquí también vemos, hablábamos antes de la coherencia y la clave, las que había contradicciones profundas del personaje de Luis Moya porque él cree muchísimo en el poder conformante de la construcción. Esa es también una opción muy justificada en el sistema agobedado porque los sistemas agobedados realmente conforman el espacio a diferencia de los sistemas adutelados donde hay una estructura que se puede revertir más o menos de otra forma pero claro un sistema agobedado conforme el espacio arquitectónico. Esta es una idea muy romana como tú explicaste en tu tesis y que Moya nunca se olvidó de ello pero paralelamente con esta justa posición igual que hacían los romanos igual que hacían los romini de una justa posición de un código semántico justa puesto aquí lo vemos clarísimo por ejemplo esta es la importancia de las columnas rodadas que luego vamos a ver más claro todavía en la universidad laboral de Ficón y además otra cosa que es muy importante en el pensamiento de Luis Moya que es su obsesión por la geometría como búsqueda del orden aquí no sé si se ve bien pero es un dibujo estupendo pues aparece la composición de esta fachada a través de una estructura geométrica que además luego parece realmente materializada con ladrillo en la bóveda de la portada esto es también algo que nos habla muchísimo de ese personaje como decía Anton tan culto y tan erudito que era Moya gran parte de sus estudios pues eran sobre la relación de diversas hipótesis sobre las proporciones del Parthenon o su discurso de ingreso en la Academia de la Artes que era sobre la geometría de los arquitectos griegos preuclidianos y tantos otros donde la geometría siempre está presente en su pensamiento como búsqueda de un orden nos llevaría mucho pensar como decía San Agustín que siempre estaba muy presente en su pensamiento como a veces ese orden se tiene que deformar para percibirse como orden lo cual entra en ella cuestiones perspectivas que también en ocasiones contempló de modo muy bonito por eso ya nos lleva a otros derroteros así que si quiere seguimos con Gijón bueno luego está la capilla de la Universidad Laboral la Universidad Laboral de Gijón es algo muy complejo para lo que no tenemos ahora ni documentación ni tiempo y nos vamos a fijar en la capilla esta capilla de la Universidad Laboral es consecuencia de San Agustín pero claro él ya en San Agustín había tenido una precaución de proporciones muy importante él encaja la elipse en una proporción canónica en una proporción áurea o sea está dentro digamos de un rectángulo de proporción áurea pero aquí se atreve a hacer una bóveda elíptica mucho más alargada mucho más grande mucho más grande además muchísimo más grande y muchísimo más alargada es decir descuidando la precaución que tenía con las proporciones y que también va a tener una posición completamente distinta en el sentido de que la capilla de la laboral está dentro de la gran plaza del edificio por lo tanto no da a la ciudad ni da afuera está dentro ya de una especie de ciudadela sagrada a la cual ya has entrado y entonces la oportunidad que tiene aquí por esa razón es hacer que la iglesia se ofrezca directamente ante la plaza con su bulto elíptico ya no hay de por medio una fachada que presenta la iglesia a la ciudad eso no es necesario y ya aparece el bulto elíptico muy acentuado porque ya es una elipse mucho más alargada como vemos que aparece en el fondo de la plaza con un modo de presentarse bastante atractivo porque como está en el eje como está en el eje de la plaza al principio parece que se trate de una iglesia redonda pero en cuanto te mueves empiezas a percibir que no lo es que es elíptica y entonces este volumen elíptico es muchísimo más expresivo en cuanto te mueves por la plaza y aparece con esta idea de las capillas y las contracapillas que aparecen hacia afuera y el caso es que esta oportunidad de la capilla de Gijón le da la fuerza para expresar lo que ha hecho en San Agustín digamos que de otro modo y para enseñar una cúpula elíptica muchísimo más grande aunque con el mismo sistema verdaderamente y dentro digamos de esta ciudadela muy ambiciosa que ahora no vamos a comentar porque como digo no solo no tenemos tiempo sino que sobre todo no tenemos documentación para comentar la Universidad Laboral que es un edificio inmenso muy atractivo en el cual está inserta esta capilla que está como digo en el eje de la plaza y la torre está en el eje de la entrada esto me da la oportunidad de decir que Moya que quería ser clásico aunque no lo conseguía porque como era como le gustaba tanto la historia de la arquitectura pues la mezclaba realmente primero aparece una cuestión casi anticlásica que es la construcción se puede decir que la construcción no es exactamente clásica la expresión de la construcción no es exactamente clásica sería más clásica como romana se podría decir no barroca pero no renacentista por ejemplo sino que la expresión de la construcción es algo de algún modo anticlásico él recogía toda la historia de algún modo y por tanto le salía ecléctica casi a pesar suyo se podría decir y lo que iba a decir es que en la Universidad Laboral que es un gran conjunto él huye de que el conjunto sea una cosa hecha como de arquitectura académica es decir que no sea una cosa de ejes como la arquitectura francesa la arquitectura de Bossard con ejes y simetrías y repeticiones huye de eso utiliza la composición por patios la gran plaza que es un patio y la composición del conjunto a través de una repetición de patios y huye de las simetrías y de la presencia del edificio en grandes perspectivas al edificio hay que llegar por la parte de atrás pasar por el lateral enfrentarte en escorzo como pasa con el escorial que lo recoge de esa forma igual que al escorial llega uno y no ve nunca el escorial de frente nunca lo ves de frente no puedes verlo a no ser que en la lonja te vayas hacia atrás para poder ver la fachada pero tú llegas al escorial por detrás y luego ves el lateral y luego ya ves la fachada frontal en escorzo él recoge eso del escorial se niega a la arquitectura académica y en este sentido sí que la universidad laboral es más clásica en el sentido de que recoge esta idea de la composición claustral como cosa exactamente clásica que viene del renacimiento y de la tradición antigua y desprecia la composición por ejes y simétrica que tan importante era la academia por eso pone esta torre en el eje de la puerta se entra no se entra por el eje de la plaza sino que se entra por el eje de la torre que es la de la puerta y así y así al entrar ya ves que la iglesia es elíptica porque ya le ves ese bulto escorado que la elipse hace y en definitiva pues aquí él tiene esta esta es la gran oportunidad de su vida la construcción de este enorme edificio y concretamente hablando de la arquitectura eclesiástica pues él puede hacer aquí esta segunda este segundo tipo esta segunda iglesia del mismo tipo que San Agustín pero más arriesgada más grande y con un interior realmente enormemente atractivo la iglesia de San Agustín no tiene un interior tan atractivo entre otras cosas porque él quiere ser en San Agustín como bizantino y hacer allí una cosa como de mosaico etc y eso al final no sale bien porque los artistas que tiene no son muy buenos y entonces la iglesia de San Agustín se queda un poco resentida de que eso no queda del todo bien lo que no está en realidad de su mano y entonces en Gijón no hace eso sino que en realidad hace la construcción directa por un lado y la decoración a base de elementos clásicos bastante heterodoxos y bastante atractivos como vemos en alguna imagen que no tenemos aquí que me parece en una de las imágenes que están por la parte de allá por el otro lado ahí aparece una gran foto de la capilla de la laboral muy expresiva y es un espacio extraordinariamente atractivo vamos a dar la vuelta porque sigue por aquí esto que decía Antón de la opción de Moya por el lenguaje clásico en este sentido es interesante tener en cuenta por qué él opta como tú también explicaste cuando estudiaste lo del sueño porque él antes había utilizado otros muchos lenguajes y entonces en un momento dado más o menos viene catalizado por la experiencia de la pirámide y el sueño ese ejercicio en un momento tremendo de su vida en la guerra es cuando él encuentra que es cuando empieza a estudiar la teoría de los arquetipos de Jung los empieza a aplicar a la arquitectura ejercicio muy interesante cuando efectivamente está traduciendo el libro de Kaufman de Le Dusser Le Cornichier entonces él entiende que en el lenguaje clásico hay una serie de contenidos semánticos que se transmiten por tradición por evolución a través de las formas constructivas esto es muy importante porque él no al menos desde mi punto de vista él no utiliza los elementos clásicos como un vocabulario que pueda utilizar sino el mismo imbuido sintiéndose plenamente todavía dentro de la tradición clásica el mismo clásico y que por consiguiente como muy bien ha explicado Arantón se permite la licencia poética porque domina ese lenguaje y entonces eso donde se ve ya algo en San Agustín pero cuando se ve es en Gijón donde hay unas licencias unas heterodoxias dentro de ese clasicismo podríamos decir que anticlásico a veces casi claramente surrealista entonces es muy interesante esto que ha dicho Arantón y esto que está señalando porque hay un detalle del interior de la capilla de la laboral donde se ve que él abandona ese intento bizantino entre comillas de San Agustín entonces lo que hace es hacer ahí los sillares de piedra por un lado las bóvedas etcétera y luego esta aparición de estas escaleras y estas capillas decoradas digamos con órdenes a la manera romana con órdenes innecesarios órdenes que no sostienen nada que hacen solamente ahí una pantalla un diafragma para las capillas y donde empieza a jugar con un lenguaje clásico que no es nunca del todo literal y que en este caso pues como digo tiene un interior verdaderamente espectacular yo creo que los interiores más bonitos de Moya uno de ellos es este luego otro también la de la iglesia de Torre la Vega que no tiene órdenes y aparece y aquí tenemos aquí se ve bien se ve bien esta bóveda ya alargadísima ya despreocupada de las proporciones de la capilla de Gijón con esta homotecia que finalmente va a generar aquí otra pequeña elipse que es la que genera la linterna la linterna barroca que va a aparecer y con esta idea constructiva que no era inmediata porque el problema del cruce de los arcos al tratarse una figura elíptica lo que ocurría es que cualquier arco que se cruza con el otro es de distinta dimensión esto produce distintas deformaciones en unos arcos que en otros y esto obligaba a establecer un cálculo para hacer un zucho de hormigón que fuera capaz de resolver ese problema o sea que no eran problemas muy inmediatos él tenía aquí por un lado a su ayudante como de cabecera que era Manuel de las Casas un aparejador que era muy sabio que sabía mucho de construcción y de cálculo de estructuras que él tenía siempre como una figura en su estudio que es el padre de Manuel de las Casas el que es ahora catedrático jubilado de esta escuela y de Ignacio de las Casas que sigue siendo profesor y luego tiene también a Manuel Tomás que era un ingeniero especializado estos dos personajes se apoya para poder vencer estos problemas constructivos que como digo no eran nada inmediatos luego ya el resto de documentos que tenemos aquí son documentos de detalle los detalles sin ser muy atractivos o el detalle de cuando emplea los órdenes literales pero siempre siempre sintiéndose que para él el clasicismo estaba vivo y como tal cuestión viva estaba sometido a cambios y a experimentos y aquí por ejemplo el experimento de hacer un capitel corintio que en realidad es irregular porque tropieza contra la fábrica y entonces no es el capitel corintio que está basado en un cuadrado sino que está basado en una especie de pentágono y eso se labra claro yo recuerdo yo hice la tesis sobre él y llegué a ser bastante amigo suyo ya con el tiempo y una vez en su casa hablando de tantas cosas bueno hablaba sobre todo él y escuchándole y tal yo le dije bueno pero Luis tú en definitiva de verdad de verdad ¿por qué llegó un momento en que abandonaste el clasicismo? le dijo hombre porque ya no sabían hacer capiteles corintios y claro esa respuesta era muy cierta acaba de haberse dado cuenta que crecimos estaba muriendo porque ya no había manera de que te hicieran bien un capitel corintio entonces dijo otra frase dijo lo clásico no está en poner o dejar de poner columnas sino en el sentimiento de equilibrio del hombre ante la vida y siguió con el mismo como vamos a ver en Torre la Vega con muy parecidas inquietudes pero obviando ya el lenguaje preciso del clasicismo aquí tenemos detalles de la construcción y también para quien quiera acercarse detalles del gran conjunto que es un conjunto quien no lo conozca aquí tenemos una foto aunque es pequeñita se ve bastante bien el gran conjunto de la laboral por aquí ¿no? bueno con Gijón lo que ocurre la universidad laboral de Gijón es una cosa que empieza siendo un colegio de huérfanos de mineros que es una historia que se inventan unos falangistas de Gijón digamos en esta vertiente social del falangismo se inventa una institución de enseñanza para huérfanos de mineros y lo encargan a Moya casi de casualidad porque un arquitecto recién titulado que era hijo de uno de estos patronos que inician la laboral les dice que Moya era el mejor para que lo hiciera lo encargan a Moya que tiene luego a este hombre que era Pedro Ramírez Alonso de la Puente y a su hermano Ramiro como el equipo que hace esto y finalmente estos falangistas se ven desbordados financieramente y entonces piden ayuda a Girón que era el ministro de trabajo y entonces Girón lo que lo recoge lo hace suyo lo convierte en la primera universidad laboral y hace que lo financien las mutualidades laborales y entonces se convierte en una universidad laboral a media obra cuando están haciéndola aparece otro encargo hacer una universidad laboral algo más pequeña en Zamora que es una cosa que se empieza después de la laboral y se acaba antes o sea que en el medio de la obra de Girón tienen otra obra relativamente grande no tan grande pero relativamente grande que es la universidad laboral de Zamora un conjunto también también clásico también claustral también evitando la arquitectura académica con una plaza en esquina también basada en patios evitando esta arquitectura digamos más simplona de las grandes simetrías y de los grandes ejes y yendo más a la arquitectura tradicional podríamos decir y en donde aparece un tipo completamente distinto de iglesia aunque el espacio elíptico no se abandona pero el espacio elíptico se lleva al salón de actos en que se hace una elipse vuelta del revés digamos a la manera de Bernini es decir una elipse que entras por el eje menor ¿no? por el eje menor que está aquí en este extremo y en el otro extremo aparece la iglesia en donde se abandona la forma elíptica aunque no se abandona la idea de que es una iglesia mitad central mitad longitudinal es decir de la elipse se conserva esa característica de que sea una iglesia central relativamente longitudinal lo que decía antes Javier de el compromiso con la liturgia ¿no? por un lado una idea central pero por otro lado un compromiso con la liturgia lo que los curas querían en definitiva que era una iglesia basilical pero aquí aparece una especie de ochavo una iglesia en ochavo que le permite pues ensayar un tipo distinto de bóveda también de arcos cruzados como vemos aquí pero no basada en la elipse sino basada en esa figura ochavada y no regular yo creo que es un conjunto también muy interesante más digamos que menos espectacular desde el punto de vista formal más moderado yo creo que ese sentido más parecido a lo que era su propio gusto yo creo que él en Gijón tiene que estar a la altura del encargo porque además cuando llega Girón pues Girón quiere que eso sea un espectáculo y el monumento al trabajo y etcétera y entonces lo de Gijón aparece no tan como él lo hubiera hecho en realidad más forzado por el cliente que quiere que sea muy espectacular y entonces yo creo que Zamora se parece más a lo que él hizo más voluntariamente tiene una arquitectura más moderada no tan espectacular y yo creo que muy cualificada el edificio merece la pena ser visitado y aquí tenemos pues esta alternativa de una iglesia que aparece más convencional desde el punto de vista figurativo en el exterior el interior no porque el interior la cúpula ochavada la convierte también en muy original pero como vemos el exterior es más más barroco normal más historicista más convencional en ese sentido aunque aquí vemos en este detalle que hace este dibujo preciosísimo de la de la bóveda de lo Chavo vemos como el interior es también muy original extraordinariamente original siempre con la el empeño con el empeño de la linterna barroca que es algo que él no abandona incluso como cabezonería como decir esto finalmente va a tener la linterna barroca quieran ustedes o no aquí va a estar digamos este sello histórico de una manera absoluta estos planos como ha dicho Antón fantásticos tan bonitos ilustran también muy bien cuál era su procedimiento como concepto es interesantísimo ver en ellos el juego de escalas como frente a una sección general del edificio pues aparecen los detalles de molduras etcétera con el mínimo con la mínima escala y con el máximo interés como vamos a ver incluso en algunos otros de aspectos de artes aplicadas litúrgicas etcétera y en este sentido estos planos lo describen muy bien también esta cosa de tener aquí la sección normal de la capilla completa pero luego hacer un detalle de la sección de la bóveda dibujado casi como si estuviera edificado ya como si fuera o sea realmente dibujado como si fuera ya casi una reproducción de lo que se ha hecho con esa también con esa garantía que él tenía de poner delante de los ojos al propietario y me dice es que esto va a ser así bueno estos son órdenes de Zamora y aquí estamos ante un proyecto muy curioso que no se llega a ejecutar porque fue un proyecto que se hace en 1953 justo cuando se están terminando las dos universidades laborales y entonces utiliza un sistema de una gran cúpula para una el concurso era para la catedral metropolitana de San Salvador que lo hace en colaboración con su compañero Joaquín Vaquero como has dicho antes con el que muchos años antes se había presentado al concurso también en América del Faro de Colón entonces este gran arquitecto y pintor importantísimo Joaquín Vaquero que tuvieron siempre la vista fue Vaquero el que le propuso colaborar en este ejercicio que es muy interesante que nos parezca en fin por las coordenadas geográficas tan distinto a lo que acabamos de ver con estas referencias al mundo de la arquitectura hispanoamericana a referencias pero también aparece el tema de la fachada como anuncio de cosas y bueno y centrándonos en lo que es la gran bóveda del templo de la catedral metropolitana veis que el esquema es esencialmente el mismo en más dimensión todavía la proporción más o menos es como la de San Agustín recoge otra vez la excentricidad a la elipse de San Agustín pero la lleva a una dimensión mucho mayor el eje mayor es 40 metros y el menor es 33 daros cuenta que el diámetro del Panteón de Roma es 43 metros o sea ¿qué pasa? hay una diferencia esencial este es un sitio donde hay terremotos y aquí no se hace con bóvedas fabricadas no se hace con arcos crujados de ladrillo el sistema es el mismo se hace con un sistema de prefabricados de hormigón bueno el ejercicio es muy interesante componía muchas cosas ahí tenemos una imagen de cómo hubiera podido quedar pero al final el concurso pues quedó desierto y muchos años después pues se construyó una cosa que es la que ahora veis que evidentemente no tiene nada que ver con ninguna de los proyectos que muy distintos arquitectos algunos de ellos también españoles presentaron a ese concurso tan curioso y bueno pues vamos a ir un poco rápido porque aquí este es un proyecto muy interesante esta es la iglesia de Torre la Vega que es de los años 50 si este proyecto él me contó a mí bueno a mí lo habría contado muchísima gente antes que cuando él había decidido abandonar ya este tipo de arquitectura ya los años 50 y un poco se había cansado otro poco le habían ya calentado la cabeza y etcétera y además ya no sabían hacer capitales corintios entonces él ya había abandonado este asunto entonces se presenta al párroco de Torre la Vega en su casa a encargarle la parroquia de Torre la Vega pero que la hiciera como la capilla de la Universidad Laboral de Gijón dijo hombre si yo ya no quería hacer eso ah pero yo quiero que me lo haga y entonces vuelve a repetir la iglesia elíptica porque se lo pide el párroco pero ya sin órdenes clásicos y digamos con esta demostrando que como él ya sospechaba pues el clasicismo no estaba en los órdenes sino que estaba en otras cosas y esta iglesia es realmente preciosísima es una iglesia muy grande que se parece a San Agustín en el sentido que tiene que tiene también una fachada que lo tapa que da al fondo de una calle estrecha pero luego el gran bulto eclesial aparece dando una plaza de una manera bastante espectacular Aquí realmente es donde lleva en estos años 50 donde ya está ya se ha separado empezamos a ver ya lo que se llama lo que tú has llamado la etapa moderna de Luis Moya y realmente se llega ya a un máximo en el tipo avanzado por San Agustín con unos sistemas en alguna de las fotografías de allí lo veremos mejor con un sistema de dobles lucernarios verdaderamente interesante la dimensión es muy grande es 32 por 24 metros esta elipse y donde efectivamente prescindiendo ya de todo vocabulario clásico lo que pasa es que aparecen con una fuerza y una sinceridad muy próximamente a lo que luego vamos a ver con sus inquietudes de la nueva liturgia del concilio Vaticano II y la sinceridad de materiales y de construcción y todo esto va a aparecer la fuerza de la construcción desde los materiales vistos con una expresividad enorme y con la introducción prodigiosa de la luz a través de este doble sistema de la linterna y de los lucernarios intercalados en la bóveda por aquí que era algo que ni San Agustín ni Gijón tenían por el medio de los arcos aparece la luz bueno estos son detalles aquí tenemos la fachada equivalente a la de San Agustín pero sin órdenes clásicos una fachada muy bonita que algo tiene que ver con las cosas de August Perret con cierta lógica y aquí pues hemos introducido algunos detalles porque los planos el legado que tenemos arriba y los planos suyos están llenos de detalles maravillosos aquí hay un detalle de una cancela o un detalle de elementos litúrgicos que todos pertenecen a Torre la Vega hay muchísimos hemos elegido dos porque hay muchísimos y ya si nos pasamos aquí pues entramos en la etapa que él ya que ya podemos llamar plenamente moderna con un encargo que vuelve a ser de los padres marianistas que es la construcción del colegio nuevo que hacen los marianistas del Pilar que tienen el colegio de Príncipe de Vergara y que luego hace un colegio en el barrio del Niño Jesús un colegio nuevo tienen los dos esto lo hace él y Domínguez Salazar y dentro de ese colegio se construye esta capilla al plantearse esta capilla vemos que esta especie de ochavo puesto en forma de rombo podemos ver que sigue conservando la misma idea es de algún modo una planta central que se convierte también en longitudinal pero lo distinto pues es que va a ser una forma y una construcción completamente distinta entonces él pues se ve que observa con mucho detenimiento lo que hacía Félix Candela el arquitecto español emigrado a México que se había especializado en construir las láminas ligerísimas de hormigón con el cual hizo varios templos pero él se empeña en hacerlo en ladrillo ahí me contaba Manuel de las Casas padre que le decía pero hombre Luis vamos a hacerlo en hormigón no, no, no vamos a hacerlo en ladrillo vamos a hacerlo en ladrillo y entonces hace lo mismo que hizo Candela pero en ladrillo claro no era tan inmediato no era tan inmediato y también Manuel de las Casas padre se quejaba de que al hacer la cubierta él quería cortarla como hizo cortarla aquí cortarla aquí y Casas decía hombre pero si eso no funciona si le quitas los picos deja de funcionar bueno pero no importa ya calcularemos el zuncho o lo que sea y tal y entonces empeñó en quitarle la forma completa del paraguido hiperbólico que era lo que le daba el equilibrio haciendo esta idea de capilla abierta el frente este que es una especie de capilla abierta un altar que está puesto ahí para que los chavales los alumnos se pongan ahí en una misa abierta y luego la entrada por detrás y con esa forma digamos completamente distinta y para él completamente moderna que hace una capilla completamente diferente aunque conservando pues bastantes cosas como es desde luego la ligadura ante arquitectura y construcción por supuesto y esa idea de compatibilización entre planta central y planta lineal esto que dice Antón es muy interesante porque efectivamente si vemos la planta decimos bueno o la comparamos con Zamora decimos bueno pues otro chavo pero realmente el espacio está configurado de una forma completamente distinto cuando entrabais ayer algunos en eso pues lo veríais ese intradós que define y cualifica absolutamente otro espacio arquitectónico claro tú estabas hablando ahora muy acertadamente de lo de por qué no lo había hecho de hormigón porque claro él estaba muy interesado en lo que hacía Candela de hecho tiene un artículo publicado en la revista de arquitectura sobre las bóvedas de Félix Candela esta bóveda fue un experimento muy curioso porque algo de hormigón tiene es decir tiene un primer sencillado que es una bóveda tabicada como un encofrao perdido y luego tiene una lámina de no de hormigón porque es una lámina de mortero de cemento con el varillaje con los redondos que como veis ahí pues tiene unos tirantes porque como ha dicho Antón el tema era muy complicado de resolver es el cuadrilátero alaveado paraboloide hipermundo es esta superficie que él también comenta como la había utilizado por primera vez Gaudí que la había utilizado precisamente con bóvedas tabicadas también Gaudí la primera vez que se veían estas bóvedas invertidas estas bóvedas ventrudas estas bóvedas panzudas convexas que no se sabía muy bien cómo funcionaban pero claro tenían arcos que funcionaban como arco pero luego tenían contra arcos que eran como catenarias colgadas entonces bueno tenía su complicación es muy complejo explicar cómo fue construido esto pero básicamente lo que son la lámina de la bóveda fue un sencillado de bóveda tabicada con esa lámina de 3 centímetros donde van los redondos y doblado luego con dos hojas de otra vez de bóveda tabicada cogida con mortero de cemento y en total eran 14 centímetros fue un ejercicio muy curioso que en algún modo nos da un poco de ya presciencia de lo que iba o lo que estaba haciendo ya el adio dieste con su cerámica armada pero son cosas distintas y no vamos a sí otra cosa diferente que yo creo que es interesante se ve bien aquí es como aprovecha él muy bien espacialmente esta forma o sea que lo que hace es al nivel del altar exterior de la capilla abierta está el coro la tribuna del coro para entrar te metes debajo de este coro como es normal en las iglesias y luego parece ya aquí un espacio que se eleva enormemente hacia el altar con una distancia muy grande y con una serie de vidrieras que hay aquí entre machones de ladrillo es decir aprovecha muy bien la espectacularidad de este espacio mejor que candela aunque esté mal el decirlo pero mejor que candela esta construcción desde un punto de vista conceptual lo estábamos comentando antes es muy sencilla porque un poramuloide hiperbólico a pesar de ser esta superficie tan compleja de doble curvatura es muy fácil de controlar formalmente porque está como veis generada por rectas es lo que se llama un azalaveado un cuadrilátero alaveado está generada también no por las parábolas sino por rectas entonces en principio según esta familia de rectas es como se hizo la bóveda primera donde se dispusieron las tablas de apoyo para constituir ese primer sencillado pero efectivamente estoy contigo los resultados son muy distintos a los de candela y no peores precisamente luego de él hace este proyecto parecido al niño Jesús para Torre la Vega también pero que no se llega a construir es una variante de algo distinta de la iglesia de Madrid más pura porque pone aquí el cuadrado en forma de rombo sin cortarlo introduce aquí también una entrada que en parte roba el espacio al interior hubiera sido interesante tiene mucho que ver con la del niño Jesús pero esta finalmente no se realiza y terminando ya entre los últimos ejercicios de su larga vida profesional y como estáis viendo todos ellos jalonados por muy importantes templos y además como marcando una línea coherente tenemos esta iglesia muy interesante que vuelve al solar de la primera que hizo en Carabanchel a la que se ha referido antes Antón Capitel el escolasticado de los marianistas hace esta parroquia de Santa María Madre de la Iglesia aquí ya el interés de Moya ya ha iniciado también el niño Jesús es muy distinto porque aquí ya han pasado muchas cosas con el concilio Vaticano II como he dicho antes él estaba muy involucrado en entender que era el templo en el fondo como una maquinaria al servicio de una función que era la función litúrgica en un momento dado Moya llegó a decir es un prejuicio grande de nuestros tiempos pensar que el templo tiene que tener un carácter porque este carácter le viene dado no por su forma sino por la función litúrgica y si esta está conseguida ese es el carácter y la reconocibilidad de que eso es un templo y una casa de Dios esto es interesante entonces él está muy involucrado tiene muchas publicaciones también y opúsculos sobre el compromiso del arquitecto cristiano en la comunidad cristiana entonces este grado de comprometerse el mismo con eso es interesante y queda muy claro aquí entonces aquí ya estamos ante un espacio muy distinto a los anteriores es ese espacio asambleario que propicia el concilio Vaticano II donde el altar se pone una situación más céntrica donde intervienen tantos aspectos rodeados por la por la asamblea y donde hasta la introducción de la luz como estamos viendo en esta planta pues tiene un sentido también litúrgico la construcción de la bóveda es muy interesante sigue siendo otra vez férreo siempre sin soltar ese tema que fue predilecto de toda su carrera y que perduró más incluso que su fidelidad al lenguaje clásico que es el de las bóvedas tabicadas y aquí va a hacer otro ejercicio verdaderamente interesante de bóvedas tabicadas que fue estudiado por técnicos del Instituto Torroja por técnicos norteamericanos que lo visitaron y que hicieron el paralelo con las cáscaras de hormigón que entonces ya estaban haciendo todavía era esto más barato que el sistema de membrana de hormigón porque la mano de obra era todavía más barata que el material a partir de ahí ya era imposible está constituida como veréis luego en una serie de fotografías que tenemos arriba donde se ve muy bien el proceso constructivo aquí vuelve otra vez a la planta redonda son 24 metros de diámetro y se constituyó un castillete en el centro con un no cimbra sino una guía según el meridiano que iba girando y sobre ella como veréis luego en las fotografías con mucha facilidad una cuadrilla de operarios iba cerrando progresivamente los distintos paralelos que constituyen el casquete es una bóveda de casquete esférico y está resuelto con cuatro hojas de rasilla la primera que es la difícil de ejecutar que queda vista con magnífico resultado como veremos en la foto tomada con yeso para que frague antes y los tres doblados sucesivos con mortero de cemento aquí hay dos detalles que señalar de interés uno es uno es que cuando construyen la bóveda se dan cuenta que tiene unos ecos fatales no se oye nada y entonces se inventan esta gran lámpara que es la que deshace el sonido o sea que claro como la Higo ya no es una bóveda enervada estas bóvedas de tipo normal pues tienen unos un comportamiento al sonido muy malo y tiene que poner esta lámpara muy espectacular en alguna foto se ve para destruir eso y otro es la conservación de la linterna barroca a pesar de que la hace metálica es decir este empeño ya pues esto sigue teniendo linterna barroca y la hace moderna pero barroca y luego ya esta última iglesia ya de los años principios de los años 70 que está en la calle Puerto Rico es una iglesia muy distinta digamos que aquí es un paso más sobre el tema del concilio lo que le lleva le lleva a abandonar el tema de las formas centrales y a proponer una forma completamente distinta que en realidad es una capilla vuelta del revés una capilla que es más ancha que larga ya los arquitectos habían descubierto que un salón de actos vuelto del revés es mucho mejor aquí en las clases cuando damos proyectos aquí estas son largadas nos ponemos en el medio y al revés porque es la única forma de que los chicos vean las cosas y las oigan bien entonces igual que por ejemplo el colegio de arquitectos nuevo tiene un salón vuelto del revés aquí aparece también esta idea de la longitudinal en el sentido contrario es decir que el eje principal es el eje menor geométricamente hablando y luego esto está dividido por una serie de arcos de arcos de ladrillo perforados es decir perforados por arcos parabólicos que van haciendo que sea continuo el espacio y que lo cualifican extraordinariamente bien aquí un profesor con bastante mala idea hace años me decía claro, claro aquí es donde Rafael Moneo copia América no es verdad pero podría ser efectivamente algo tiene que ver esto algo tiene que ver con la mezquita de Córdoba con la mezquita de Córdoba es decir las naves que están puestas así y luego se mira así ¿no? y tiene que ver efectivamente con el museo de Mérida que es una operación parecida pero más grande y más continua claro, es que tiene algo de mezquita esto porque la direccionalidad tradicional del espacio cristiano es el eje y claro, la mezquita no es el eje sino que es la pared de la Quibla que sería un poco el equivalente a esta pared luego otra cosa interesante que tiene esta iglesia es que por delante tiene la casa parroquial que es lo que da la calle de Puerto Rico y entonces este trozo de templo da como una especie de descampado una especie de parquezuelo que queda ahí con lo cual al final la iglesia es puramente interior se puede decir que no tiene fachada que es un ideal de iglesia porque la iglesia efectivamente es un elemento interior y tiene fachada porque no tiene más remedio y aquí bueno pues tiene una fachada así, bueno esto con esos óculos ahí pero bueno el cierre mínimo que se le puede poner a un espacio que en realidad tiene un interior muy importante que es lo lo interesante bueno ya no nos queda más que ver las fotos buenas estas de aquí esto es lo que decías tú antes si aquí tenemos las bóvedas esto es el escolasticado esto es San Agustín esto es Zamora esto es el interior de Gijón que es espectacular verdaderamente ahí se puede ver bien esto es Gijón también esto es Torrelavega esto es Torrelavega el doble lucernario verdaderamente espectacular esto es el niño Jesús como se ha aprovechado la parábola para ofrecer esa visión del altar realmente impresionante esto es Carabanchel con la gran lámpara que hacen para el sonido y esto es ya Puerto Rico con un interior verdaderamente muy atractivo cuando hablábamos antes de por qué hacerlo en membrana de hormigón no de hormigón pero fijaos también la intención siempre presente en sus bóvedas tanto en las de arcos cruzados como en las continuas de esos magníficos efectos de la rasilla vista cualifica de una manera particular el espacio arquitectónico si queréis ahora continuamos arriba nos lo vas explicando tú esta es la segunda parte de la exposición abajo en el vestíbulo han podido ver reproducciones aquí estamos en la biblioteca tenemos originales el fondo de Luis Moya se compone de dos bloques de documentación una la que él donó en vida que llegó a la biblioteca en dos entregas una la documentación que tenía en su estudio profesional y la otra la que guardaba en su domicilio luego una vez fallecido él su viuda Concepción Pérez Masegosa luego una serie de dibujos no profesionales que estaban sin clasificar y también tenemos una serie de obra gráfica ajena que era colección del matrimonio pero además en el año 2000 los profesores Capiteri Mosteiro hicieron una exposición sobre la arquitectura de Luis Moya en las arquerías del Ministerio de Fomento de Madrid y se hicieron una serie de paneles algunos de los cuales completan el fondo original de Luis Moya el fotógrafo es el arquitecto y profesor de la escuela Eduardo Sánchez López Eduardo Sánchez López y son unas fotografías magníficas que las reproducciones son los últimos paneles que hemos visto abajo se hicieron para la exposición esta de las arquerías que era una exposición de estas lujosas que se hacían por la Dirección General de Arquitectura ahí en las arquerías que estaban muy bien muy bien organizadas y entonces pudimos hacer un encargo especial de toda la fotografía nueva a este arquitecto de todos los edificios de Moya y esas son de esa colección que las mismas que tenemos abajo también vamos a subir arriba si os parece y vamos a ver los originales que tenemos en la biblioteca bueno estamos ya en la biblioteca tenemos aquí dos mesas con originales que ahora veréis y en estos paneles hemos puesto una breve sinopsis biográfica para todos aquellos alumnos que no conozcan bien la figura de Luis Moya para que vean su trayectoria profesional presidido por un otro retrato que creo que es del 22 ¿no? sí está el usado todo como material del fondo que tenemos aquí en la escuela la primera parte son dibujos de formación hasta que la pirámide que hemos visto abajo hasta que a final de los años 40 empieza su trayectoria profesional que ya en el siguiente panel de San Agustín que hemos visto las universidades laborales Torre la Vega y luego en las mesas hemos elegido en la primera mesa dibujos de la primera época tenemos plantas del escolasticado una sección una axiometría seccionada y una de las plantas de San Agustín independientemente que son dibujos con un valor artístico indudable son dibujos de trabajo se ve perfectamente la retícula que utiliza los colores con un carácter convencional que él utiliza para trabajar son dibujos bellísimos pero de trabajo en la otra mesa hemos seleccionado una de sus últimas iglesias Santa María Madre de la iglesia tenemos una sección y un alzado y el profesor Mosteiro nos ha prestado también una serie de fotos muy interesantes que ilustran el proceso de construcción la simplicidad increíble del proceso de construcción y como el propio Moya estaba explicando allí al grupo del Instituto de Roja Simplicidad conceptual Sí, sí Bueno, esto no se podría hacer en este momento está claro Una cosa interesante es que él dibujaba casi siempre en color aunque luego estos vegetales se reproducía en el coñero pero ya color era para él Aquí en esta foto es donde aparece con los técnicos que fueron a lo que me he referido antes que fueron a verlo y ahí aparece en esta foto en fin, memorable pero aparece ya un Luis Moya muy mayor pero subido ahí arriba y dirigiendo la obra en el mismo lugar donde empezó esta evolución de Góvedas Sí que es un poco el leitmotiv que hemos seguido tratando Se explica totalmente la sección esta Las gafas negras porque él tenía un problema en la vista muy fuerte que de anciano era casi ciego La tercera mesa Estamos en una biblioteca y entonces es material bibliográfico es innumerable Entonces hemos dividido tres bloques libros que se han escrito sobre él artículos que ha escrito él y luego la reseña en revistas de la época de las obras que se iban construyendo En el primer grupo tenemos las tesis de los profesores Capita y Limosteiro que fueron de 76 y 96 creo que leíste la tesis ¿no? Hace ya tanto Sí Libros Este es el catálogo de la exposición que mencionábamos antes de las fotografías estupendas de Eduardo Sánchez y un libro de la Universidad de Navarra porque él acabó sus días como docente en la Universidad de Navarra Aquí si queréis comentar estos artículos sobre Pues yo comentaría el cuaderno de apuntes de construcción porque entre lo importante del legado que tenemos en esta biblioteca está también todos o gran parte de sus apuntes de estudiante lo cual nos da una información enorme de cómo se enseñaban entonces en la Escuela de Arquitectura uno de esos apuntes quizá el más sistemático porque está encuadernado es el cuaderno de apuntes de construcción que toma de las clases que daba el catedrático Carlos Gatos Sol de Villa en el curso 1924-25 él termina la carrera en el 27 entonces en fin cualquiera que viera ahora ese ese cuaderno como de apuntes de construcción pensaría que era de historia que era de geometría descriptiva que era de lo que ahora llamamos historia de la construcción que era de estructuras y esto habla mucho de lo que era el ambiente formativo de la escuela entonces una escuela a una escala muchísimo menor que la actual naturalmente eran 40 o 60 alumnos y 13 o 14 profesores y aunque había problemas con el plan de estudios de entonces de 1914 pues había lo que el propio Moya llamaba una simbiosis formativa entre las distintas asignaturas y como todas las asignaturas a través de la herramienta gráfica pues hacían que la formación fuera razonablemente buena este ejercicio a mí me parece en fin paradigmático en ese sentido ¿no? y entonces bueno recientemente hicimos una edición facsimil del mismo que se puede encontrar porque esto es el original y no se puede casi tocar porque es con lápiz y este alcohore un poco pero hay esta edición facsimil y verdaderamente es interesante en ese sentido de cómo podemos decir historia de la construcción se están reuniendo muchísimas o muchísimos contenidos de esas asignaturas distintas de esa simbiosis espontánea como decía el propio alumno entonces Moya entre las asignaturas y el otro es el famoso tratado de Gómez de Astabicadas que publica en el 47 si quieres explica tú algo de esto eso la dirección general de arquitectura que para la que Moya era un mito por decir la arquitectura la dirigía Muguruza le publicó en el año 47 el tratado este de Astabicadas que es un libro muy bonito que tiene dibujos suyos además y que todavía y que además el colegio de arquitectos reeditó cuando se hizo este libro la arquitectura cortés y otros escritos se hizo ese libro que es una colección de artículos de Moya pero además se hizo en la misma edición o sea son dos tomos no está puesto aquí ese una reedición de Bóvedas que era vocal del colegio de arquitectos vocal de cultura se inventó una colección bastante bonita que se llama textos dispersos que era recopilar de ensayistas pues artículos ya editados en revistas etcétera hacer unos libros antológicos de ensayistas españoles a mí me encargó uno de mis artículos que se publicó mucha gente Juan Antonio Cortel y Nazasoro mucha gente y Pedro Boledón dijo oye ¿por qué no haces tú que Moya ya había fallecido por qué no hacemos uno sobre Moya y lo preparas tú y digo oye pues estupendo encantado y tal y haces un programa y tal y lo hice y era este y entonces cuando se hizo este libro que el colegio eran épocas muy distintas el colegio tenía dinero y todo y pagaba nos pagaba a los autores nos pagaba derechos de autor y entonces le pagaron a Conchita Moya a la viuda que recibió un dinero pues era una cantidad que no estaba mal y entonces ella me llamó oye Antón aquí me han dado dinero del colegio si el libro lo has hecho tú este dinero es tuyo y hombre Conchita son derechos de autor es tuyo son derechos de autor de Luis que se ha remitado lo que ha escrito Luis son derechos de autor ah que tonterías dices y no sé qué se fue a mi casa y se empeñaba me teníamos el bolsillo y yo no quise bueno pues a los 15 días recibimos una llamada a Conchita Moya diciendo oye en vuestra sucursal del banco he abierto dos cuentas a nombre de cada uno de vuestros hijos y he metido ahí el dinero típico de ellos típico de ellos que era una señora maravillosa bueno el resto de la documentación son reseñas de las obras según se van construyendo de las iglesias de Moya y me gustaría decir este panel es un conjunto de dibujos del fondo de muy diverso tipo queríamos decir aquí que los archivos profesionales de los arquitectos tienen la documentación que no solo está en los archivos del colegio de visado o los archivos de la administración tienen una documentación como pueden ser estos dibujos dibujos previos o como pueden ser dibujos de construcción que no se encuentran en esos archivos es fundamental conservar esta documentación porque es el único sitio donde podemos encontrarlos entonces es muy importante que se divulgue la importancia de los documentos de los archivos profesionales y que se conserven porque es el primer paso para poder hacer estas cosas Bueno, pues no sé para terminar enlazando con lo que acaba de decir Marga a mí sí me gustaría insistir mucho en la importancia que tienen las bibliotecas de las escuelas de arquitectura en la conservación de este legado porque solo en instituciones que están ligadas a mecanismos de investigación de tesis doctorales etcétera por ejemplo gracias al legado de Luis Moya pues han salido ya cuatro tesis doctorales la tuya la mía y de dos italianas una se está terminando y la otra ya está hecha que estuviste tú en el tribunal es decir y no solo las tesis doctorales sino como estamos viendo pues muchísimos otros trabajos de investigación libros etcétera que se producen a partir de este legado esa ha sido un poco la filosofía que nos ha empujado a hacer este proyecto de investigación en los que nos colaboramos de los profesores y la biblioteca encabezada por su directora Blanca Ruy López y en la que pues para terminar también me gustaría recordar la figura de un compañero que ha desaparecido que formaba parte de este proyecto de investigación que es Juan González Cárceles profesor del departamento de estructuras persona magnífica inteligente trabajador y que nos dio muchísimas en fin muchísimos ánimos y muchísimos puntos de vista siempre inteligentes sobre el comportamiento de las estructuras de Luis Moya solo tuvo tiempo de empezar con nosotros esa andadura porque la enfermedad luego ya se lo llevó por delante pero si quería tener este recuerdo ahora a su memoria y no sé si queréis decir algo más pues muchas gracias yo quisiera recomendar que quien tiene interés en la obra de Moya que pida en la biblioteca el catálogo este de la exposición que hicimos porque tiene unas reproducciones magníficas y te enteras de Moya mucho mejor a través de unas reproducciones y unas fotos muy buenas ah bueno yo también quiero decir que en la colección digital de la universidad estamos publicando todos los proyectos con muchísimos más planos y más documentación de la que aparece aquí porque por espacio no hemos podido hacer más pero ya están publicados varios proyectos y todos los dibujos de memoria o casi todos y el libro que se ha el catálogo que bueno libro que se ha editado con este con motivo de esta exposición muy bien pues muchas gracias a todos espero que no hayamos sido excesivamente pesados ni problemitos gracias gracias